Comenzamos con las ruedas de prensa postpartido, con un entrador visitante, Jaume Aponsa Armado, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, yo creo que hemos empezado el partido un poquito mejor que los últimos días, fuera de casa, en cuanto a que un poquito más sólidos, lo que pasa es que esas cosas, esos balones, ese triple que sacan después de pasos, ese rebote que no controlas y te meten un triple, estas cosas pues nos penalizan mucho. Y hemos encontrado en la rotación, yo creo, un poquito más de solidez, sobre todo de energía, más que de calidad. Y bueno, pues nos hemos empezado a competir. Creo que la diferencia de siete puntos del descanso era más de lo que había pasado realmente en el juego. Bueno, en el tercer cuarto hemos empezado bien y de repente muy mal, muy, muy, muy mal. Bueno, hemos dejado de seguir nuestras normas y el no seguir nuestras normas, Robertson y Filipe Scrap nos han penalizado mucho, han empezado a encontrar también anotación, Filipe Scrap asistencia y allí hemos perdido el partido. Luego, pues hemos buscado gente que a nivel de mentalidad nos permitiese volver al partido y hemos tenido nuestras opciones de volver al partido, pero ya con un obrador que está muy sólido, que está haciendo muy buen trabajo, que tiene todo el mundo claro lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, pues se ha notado mucho y no nos han dado ninguna opción al final. Yo excepto por ese momento el tercer cuarto en el que hemos perdido toda nuestra solidez. El resto creo que es un paso adelante, lo que pasa es que es difícil ver un paso adelante con un tan mal tercer cuarto a nivel de sensaciones. Pero a seguir, que esto sigue. ¿Preguntas para Jaume? Jaume, ¿cómo está Leon Jarkinsson? Bueno, pues él tiene unos problemas musculares que lo mejor, los servicios médicos, lo que han decidido que lo mejor era que descansase. Y bueno, vamos a seguir trabajando con él para que cuanto más pronto mejor vuelva, y si no, pues con los que estamos. Ahora también vamos intentando que Nico vaya cogiendo el tono competitivo, Nico se ha perdido una eternidad, y bueno, pues allí en la posición de base ahora vamos un poquito débiles, pero a perseverar con lo que tenemos. ¿Más preguntas? Finalizamos lo de ustedes. Gracias. Gracias.